¿Cómo te llenas? Me llamo Marco Antonio Maldonado Vila. ¿Cuántos años tienes pintando? Tengo alrededor de 13 años. ¿Cuántos murales has pintado? No llevo la cuenta, pero sí son varios. ¿Cómo fue que descubriste tu talento en este arte? Pues fue más que nada en función de un compañero de escuela, en la secundaria. Yo miraba cómo hacía él, cómo hacía sus dibujos y yo traté de imitarlo. Y de ahí fue donde los empecé. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre me enseñaron a mí que el rosa era para las niñas y el azul para los niños. Yo traté de cambiar eso, de que simplemente es un color. Muéstranos a los detalles, ¿cuáles son tus herramientas para pintar? Las herramientas para pintar es el aerosol, pues mis manos, lo que es la barda y el fondo. ¿En quién piensas cada vez que pintas algo? ¿En quién pienso? En mejorarlo, en mí, en mi familia, en todo. La verdad, y la gente que lo va a ver, pues siempre me ha gustado que lo vean. Por eso yo empecé con letra. Cuando hago letra me gusta que se entienda en parte, para que la gente que lo vea sepa que dice, que nada más no vea un montón de cosas. ¡Gracias!